Amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, ahora nos encontramos en un booth bastante interesante. Este booth ya lleva un rato funcionando, se llama Jelly Arts, y han ganado premios en lugares de diseño y otro tipo de creatividad, pero ahora están en Toy Fair presentando algo que no es propiamente un juguete, pero bien pudiera llegar a serlo. Y aquí justamente Luan va a trabajar con nosotros. Hola Lu. Hola. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, tú eres parte de este proyecto de Jelly Arts, tienen un nuevo producto, un bóndulo de cosas. Sí, por primera vez hicimos un kit para estudiantes. Hemos tomado nuestra premiada placa de gel e hicimos una versión más pequeña, pero está hecho del mismo material genial e imprime hermoso, y la incluimos en un kit con dos esténciles y un rodillo. Así los estudiantes cuando quieran empezar a imprimir, pueden empezar con nuestro kit para estudiantes. Esta es la primera vez que ponemos una serie de productos juntos para que los estudiantes puedan empezar. ¿Les gustaría ver el producto? Sí, pero tú tienes, lo acabas de decir, la conocida placa de gel, pero ¿qué es? ¿Cómo funciona? Nosotros no sabemos nada al respecto. Sí, de acuerdo. Lo que hemos creado es una superficie hecha a base de gel que es duradera, reusable y súper resistente a rayones. Así que es una superficie muy sensible. ¿Puedo mostrarles cómo funciona? Sí, por favor. Ok, bien. Recomendamos pintura acrílica. Voy a poner un poco de pintura acrílica en la superficie y la voy a extender con el rodillo para crear una capa delgada. Ahora, pueden usar muchos colores diferentes juntos, pero yo les mostraré solo con un color para mantenerlo simple. Ahora que tenemos la pintura en la superficie, pueden crear texturas en la superficie usando sellos, pueden usar un peine, pueden usar cosas divertidas que encuentran en casa, como plástico de burbuja. Amamos el plástico de burbuja. Ahora que han creado su textura en la placa, pueden transferirla a papel o a tela. Yo tengo aquí un pedazo de papel. Lo coloco encima de la placa y hago presión. Y mientras presiono, estoy transfiriendo la pintura de la placa al papel. Tienen que presionarlo muy bien. Y después lo jalan y verán que la pintura se transfiere de la placa al papel. Ahí está. Es su primera impresión. Es así de simple. La parte divertida es cuando comienzan a hacer capas. Ya que creamos la primera, sería divertido hacer un segundo color e imprimir encima de ese. Y puedo ver, bueno, en parte del local que imprimen sobre tela también. Sí, sí. Pueden usar pintura para la tela e imprimir sobre tela. Tenemos muchos ejemplos de eso. Tenemos almohadas. Tenemos esta hermosa almohada. Para esto utilizamos nuestras placas circulares de gel y creamos unos divertidos diseños sobre la tela. E hicimos con eso una almohada. También hicimos una serie de parches. Como ven, hay una serie de parches diferentes. Imprimimos los parches y después los adherimos a unos jeans. Así que tenemos este hermoso par de jeans. Pueden hacer sus propios parches y arreglar sus jeans. Hicimos aquí. Otro ejemplo de tela son las camisetas. Puedes solo crear su propio patrón sobre la camiseta. ¿Y esto es lavable? Ah, esta no porque acabamos de imprimirla. Pero pueden usar pintura para tela y será completamente lavable. Sí. Genial. Esta idea de volver a lo básico es increíble. Gracias, gracias. ¿Esto está dirigido a adolescentes, a niños? Bueno, empezamos hace como 40 años y vendíamos al mercado de manualidades. Así que era realmente para adultos. Pero lo que encontramos es que los adultos empezaban a jugar con las placas, con sus estudiantes, con sus niños. Y entonces, estamos aquí en Toy Fair porque sacamos a la venta el kit para estudiantes, para niños. Fue por eso que creamos la placa de gel más pequeña, como esta. Y lo combinamos con esténciles, pues los niños aman los esténciles. Y los esténciles hacen unos diseños geniales, con el rodillo. Así que empezamos con adultos, pero vimos que lo estaban usando con sus niños. Y por eso creamos un kit para niños. Está increíble. Este kit para estudiantes estará disponible hasta... Bueno, saldrá a la venta el 1 de abril. ¿El 1 de abril? Sí, sí. Pero, ¿la placa original ya está disponible en el sitio web? Sí, está disponible en nuestro sitio web que es jellyarts.com y está disponible en Amazon. Tenemos muchos vendedores por Amazon, así que... Muy bien. Y nuevamente, se puede usar cualquier tipo de... Pintura acrílica. Pintura acrílica. Acrílica. Recomendamos pintura acrílica o cualquier pintura hecha a base de agua. O tinta, pueden usar tintas a base de agua. Entonces, sí, a base de agua. Desde pinturas baratas para manualidades, hasta pinturas profesionales como Liquitex o pinturas doradas. Pero, ya lo saben, echan a volar su creatividad con estos increíbles diseños. La magia está en la base de gel que han diseñado. Y, bueno, pues, esto estará disponible a partir del 1 de abril. Esta ya está disponible. Y, pues, echar a volar su imaginación con jellyarts. Muchas gracias. Nosotros continuamos estos Juegos, Juguetes y Coleccionables.